A las muchachas lindas de la tierra de Cóndoba Te diste lejos, salí pa' Montería y en Montería a Rochita y conocí Te diste lejos, salí pa' Montería y en Montería a Rochita y conocí Yo te recuerdo todos los días y tú, también te acordarás de mí Yo te recuerdo todos los días y tú, también te acordarás de mí Ay, con tus ojos verdes, mejor no me mires tú Porque me das la muerte, morenita del Sinú Con tus ojos verdes, mejor no me mires tú Porque me das la muerte, morenita del Sinú Juancio Sotomayor, Emilio Patero y Adriano Multrago, niñezas tierra Música Oye, Miguel Molina, Castito Rodríguez, no me mires tú Música Tuve noticia que estabas en tierra alta, desesperado no se sabe preguntar Música Tuve noticia que estabas en tierra alta, desesperado no se sabe preguntar Como tus besos me hacen falta y rochis, por eso te vine a buscar Como tus besos me hacen falta y rochis, por eso te vine a buscar Música Con tus ojos verdes, mejor no me mires tú Porque me das la muerte, morenita del Sinú Mi compadre Benjamín Calderón, el telongo y el gancho Ayana pa Música 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 Música